Mario Méndez nació en 1965 en la ciudad de Mar del Plata. Es escritor, editor, maestro y desde luego lector, porque como dice él, es placer y condición para ejercer mis oficios. Ha publicado más de 50 libros para niños y jóvenes. El primero fue El monstruo de las frambuesas. Entre los últimos se pueden mencionar Ruidos monstruosos, El que no salta es un holandés y Las sonrisas perdidas. Obtuvo dos premios destacados de Alija por los libros Gigantes y Quién soy. Esta última es una obra colectiva sobre nietos reencontrados traducida al italiano. También obtuvo el premio Fantasía de 1998 por la novela Cabo Fantasma. Como editor es cofundador y director de la editorial Amauta, junto con el también escritor Jorge Grubisich. Creó y dirige la colección Mar de Papel de la editorial Crecer Creando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Méndez. Voy a leerles de El monstruo de las frambuesas, el capítulo 1, que comienza así. El despertador sonó a las 8 de la mañana estridentemente. Ernesto, que había tardado en dormirse, no lo oyó. El reloj era uno de esos que suenan una vez, se detienen unos segundos y luego vuelven a sonar, así por 6 veces. Ernesto lo había comprado especialmente porque era de sueño pesado. La segunda vez que sonó la campanilla resongó en la cama y todavía sin despertarse se tapó la cabeza con la almohada. A la tercera, por fin sacó la mano y manoteando a oscuras la mesa de luz, golpeó el reloj haciéndolo caer al piso. Junto con el ruido del despertador, golpeando en el piso de madera, subió hasta la cama un grito entre asustado y enojado. ¡Eh! Más cuidado, caballero. Perdón, dijo automáticamente Ernesto, que todavía estaba medio dormido. Pero enseguida reaccionó. ¿Quién anda acá? Preguntó enojado, mientras agarraba las sábanas para taparse. No le parecía nada bien que alguien se metiera en su cuarto sin permiso. Aquí, señor mío, por favor, contestó el amable gozo. ¿Dónde? Preguntó Ernesto recorriendo con la vista la habitación, que al parecer estaba vacía. Frente a él, la ventana tenía las hojas abiertas, tal como habían quedado la noche anterior. Y sobre la mesa, también abierta, estaba la valija con la escasa ropa que Ernesto llevaba en sus viajes. En la silla, colgaba el pantalón y el único ser viviente era una arañita que subía lentamente por su tela hasta el foquito de la luz. Ernesto miró a la araña desconcertado. La voz volvió a sonar. Caballero, no pensará usted que es la araña la que le habla, ¿verdad? Por supuesto que no, río Ernesto. Pero ¿dónde está usted? Aquí abajo. Sí es tan amable de asomarse. Sí, claro, dijo Ernesto, convencido por la buena educación, de la agradable y un tanto aguda voz. Se asomó y entonces sí, su mirada encontró otra mirada, la franca mirada de unos ojos oscuros y brillantes. La mirada de un hombrecito que no pasaba los 30 centímetros de altura, arrebujado en una capa negra que le llegaba hasta los pies, calzado con unas puntiagudas botas rojas y tocado con un sombrero de filtro negro arrugado y altísimo, casi tan alto como todo el hombrecito. Ernesto lo miró, abrió la boca y la dejó así abierta, sin decir nada. ¿Qué se puede decir en semejante caso? El hombrecito, dueño de la situación, se sentó ceremoniosamente sobre el reloj despertador que le había caído muy cerca y retomó la palabra. ¿Le molesta si fumo, caballero? Dijo al tiempo que sacaba de debajo de su capa una graciosa pipa de madera y la llenaba con unas hojas molidas que llevaba colgando en una diminuta bolsita enganchada en el cinto. Tabaco de hoja, dijo. El mejor que conozco. ¿Lo ha probado? Ernesto negó con la cabeza, mudo todavía, los ojos inmensamente abiertos. Perdón, se impacentó el hombrecito. ¿No piensa usted dirigirme la palabra? Ernesto tragó saliva, carraspeó dos veces y al fin logró que la voz le saliera. Bueno, elegí leer este capítulo 1 del monstruo de las frambuesas porque fue mi primer libro publicado en la editorial El Piquincho hace muchísimos años, en 1995. Luego esta editorial que editaba en ese momento Adela Bache, que fue como mi hada madrina, dejó de existir y unos años después fue el primer libro de la editorial Amauta, que es una editorial en la que yo soy el editor, con un amigo también escritor que se llama Jorge, Jorge Grisich. Así que el monstruo de las frambuesas es muy, muy importante para mí y por eso lo elegí para esta lectura. La idea para escribir El monstruo de las frambuesas surgió de una conversación casual. Habrán visto que el personaje se llama Ernesto. Ernesto era, hace muchos años, el hermano de la chica que era mi novia y en una Navidad Ernesto comentó que había visto en la televisión que en el bolsón, en el sur de la Patagonia, aparecían duendes. Todos nos reímos cuando él contó eso en la mesa familiar y él hizo una pregunta que a mí me quedó grabada en la cabeza. ¿Y por qué no? Ese verano, en las vacaciones que nos fuimos con la chica que era mi novia, Paula, se me ocurrió entonces empezar a escribirla. Era la primera vez que yo escribía para chicos. Hasta ese momento siempre había escrito para adultos. Y conté la historia de un vendedor de frascos que se va al sur, que se encuentra con un hombrecito de apenas 30 centímetros de altura y vive con él una aventura que ojalá quieran ver. ¡Suscríbete al canal!